Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron a un grupo de militantes perredistas que descubrieron mapacheras del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Por la mañana, vecinos alertaron sobre el trajinar de vehículos y personas en una casa ubicada en la populosa colonia Las Gaviotas de esta capital, donde, tiradas a la entrada del garaje, fueron halladas decenas de bolsas con camisetas, gorras, tazas, bolsas, vasos, balones y propaganda del candidato a senador del PRI, Humberto Mayans Canabal, y de la banderada presidencial, Enrique Peña Nieto. Carmen García Muñoz del PAN, dijo que está comprometida con su partido para llevarlo a ocupar lugares importantes en cuanto a votaciones en este proceso electoral, por ello, recalcó que no hay fundamentos para que renuncie a la candidatura por la regiduría de centro. El 4 de junio Fósil Pérez renunció al PAN por el envilecimiento de sus líderes y la imposición que se registró en el reparto de candidaturas. La crisis que desató a las conversaciones grabadas del líder del PAN, Jorge Avalos, no termina, y es que el conflicto entre la panista María del Carmen García Muñoz y Gonzalo Fósil Pérez arreció al declarar la panista que su candidatura plurinominal a la regiduría no es un capricho personal. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, el profesor Pedro Landero López, para la presidencia municipal de Nacajuca, sostuvo que la sociedad de esta demarcación conoce su historia de vida, saben de su honestidad, por lo que tiene la capacidad de afirmar que su gobierno será transparente. Pedro Landero López, aseveró que la gente sabe que el actual gobierno municipal les falló, y por lo tanto están preparados para que el primero de julio llegue el cambio para trabajar juntos para rescatar al municipio. Paraíso, Tabasco, 11 de junio de 2012. Guerra sucia de priistas desesperados. Agobiado por la falta de respaldo popular, desesperado porque en la recta final de la contienda electoral su candidatura jamás llenó las expectativas y distanciado de su compañero de fórmula por disputas internas, el candidato a la Alcaldía de Paraíso, Jorge Alberto Carrillo, ha emprendido una campaña sucia contra el Movimiento Progresista, en una acción desesperada por justificar lo que es inminente una estrepitosa derrota en las urnas el próximo primero de julio. Así lo expresó el doctor Bernardo Barrada Ruiz, candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en relación a las acusaciones mediáticas de su oponente priista en el sentido de que está siendo víctima de ataques en su propaganda, presuntamente perpetrada por policías municipales y gentes provenientes del centro del país. Acusa sin prueba alguna, miente descaradamente a cómo lo ha hecho desde el inicio de su campaña y ahora está abusando de la buena fe de algunos comunicadores que hacen eco de sus denuncias infundadas, argumentó. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, realizó un recorrido casa por casa por las colonias Gaviotas Norte y La Manga. Durante el recorrido estuvo acompañado por los candidatos a las diputaciones por el Distrito Noveno Local, Mario Humberto Ruz Montalvo, y por el Distrito Cuarto Federal, Roberto Menchaca Burgos. Ni la lluvia detuvo al candidato PANista Gerardo Priego Tapia para dar a conocer sus propuestas de gobierno a los habitantes de las colonias Gaviotas Norte y La Manga. Los ciudadanos vamos a ganar, Gaspar Córdoba Hernández. Al ajustar el vigésimo sexto día de campaña, Gaspar Córdoba Hernández, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado por el Distrito 15, fustigó a quienes tratan de revertir la decisión ciudadana que se ha pronunciado por el cambio. Los hombres, las mujeres y sobre todo los jóvenes tabasqueños han decidido cambiar el estado de cosas que priva en Tabasco, por eso los del PRI gobierno están desesperados. En conferencia de prensa desde las oficinas del Partido Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba manifestó su total confianza en que los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco van a ganar las próximas elecciones, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, porque los ciudadanos están de nuestro lado, las mujeres y los jóvenes en diversos foros y de distinta manera han manifestado abiertamente su decisión de impulsar el cambio verdadero, ya no hay nada que pueda revertir la decisión ciudadana en el campo, en la ciudad, en los comercios, en los mercados, en las escuelas, en las universidades los. Ciudadanos ya decidieron a favor del cambio verdadero, ya no más de lo mismo, ya no más con los mismos, fustigó Gaspar Córdoba Hernández. Este primero de julio las fuerzas de izquierda en Tabasco van a escribir una nueva página de la historia en la entidad, al levantarse orgullosos, sin temor, con ímpetu y sentido de la responsabilidad histórica y emitir su voto a favor del cambio verdadero. Al hacer un recuento de estos primeros 26 días de campaña, Córdoba Hernández manifestó su beneplácito por la manera de cómo ha sido recibido en las comunidades que integran el Distrito 15. Hemos recorrido todas las comunidades del Distrito 15, un distrito complicado porque para llegar a algunos lugares sólo es posible a través de cayuco o caballo, sin embargo no hemos reparado en este tipo de inconvenientes para llevar el mensaje de la coalición Movimiento Progresista a las comunidades de Jonuta, Emiliano Zapata y la zona norte de Macuspana, aseguró. Villahermosa, Tabasco, 11 de junio de 2012. Al sostener que las encuestas nos dan la ventaja para ganar la gubernatura, la Alcaldía de Centro y todos los demás cargos de elección popular, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco a la Diputación Local por el Distrito 9, Bueno, César Rojas Ravelo, aseguró que ni la guerra sucia de nuestros adversarios políticos impedirá que los tabasqueños nos den el triunfo el primero de julio. Villahermosa, Tabasco, 11 de junio de 2012. El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, afirmó que es necesario otorgar autonomía, facultad de acción de inconstitucionalidad y derecho de iniciativa, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y nombrar a los integrantes de su Consejo Consultivo a través de un proceso de participación social. Fundamenta su propuesta en que las reformas a la Constitución Federal en materia de derechos humanos han sido trascendentales en el sistema de Estado democrático, ya que representan transformaciones del sistema jurídico. Explicó que la solicitud busca que la designación del ombudsman tabasqueño y el Consejo Consultivo se realice a través del Congreso local, bajo una votación de mayoría calificada, determinada a través de un procedimiento transparente de consulta pública basado en la participación social. También prevé que el Poder Legislativo solicite al organismo nacional y estatal la investigación de hechos graves que constituyan violaciones a los derechos humanos y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga la libertad de crear leyes en la materia. Villahermosa, Tabasco, 11 de junio de 2012. Entrega Congreso reconocimientos a trabajadores por 15 a 35 años de servicio. La ciudadanía demanda mayor eficacia, calidad y capacidad de las instituciones, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Marcela de Jesús González García. Los servidores públicos tenemos la obligación de poner al día a las instituciones para responder con eficiencia y mejores resultados a las necesidades que demandan los tabasqueños ante los cambios y el crecimiento de la sociedad, aseveró la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 60 legislatura al Congreso local. En el marco de la celebración del Día del Servidor Público, González García y los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo, Fernando Valenzuela Pernas y del Partido Nueva Alianza, Manuel Antonio Ulin Barhaut, así como del diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, entregaron reconocimientos y estímulos económicos a 23 trabajadores de base y de confianza por 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio y entregó el incentivo al desempeño laboral a 6 trabajadores de base. Villahermosa, Tabasco, 11 de junio de 2012. Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprueban sustitución de candidatos registrados. En sesión extraordinaria, consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobaron por unanimidad el acuerdo que aprueba la sustitución de candidatos registrados por mayoría relativa para contender en los comicios locales del 1 de julio, respetando la equidad de género y el resolutivo del Tribunal Electoral de Tabasco.